Amigos, bienvenidos. Mire el detalle que le traigo para el día de hoy. Es bastante sencillo, es un llaverito como para un recuerdito en una reunión, es práctico como para hacer muchos en un día. Entonces, fíjense los materiales. Vamos a necesitar un ganchillo, en este caso este de 5 milímetros, una aguja lanera como para trabajar con un ganchillo de este grosor o en ganchillos más de menos milímetros. Yo trabajo con este para que me quede la puntada holgada. Vamos a tener a la mano también nuestra aguja lanera, nuestras tijeras, una cuentita de color acorde al detalle que vamos a trabajar para combinar. Y una pistola de silicón o también pueden tener hilo y agujas. De todos modos les voy a mostrar cómo fijar los detalles al corazón. Entonces, vamos a trabajar con este tono verde. Vamos a realizar primeramente un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a dejar un hebra. Esto es para hacer el colgador de nuestro llaverito. Entonces, hacemos un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a tejer 3 cadenas al aire. Luego vamos a tejer 3 puntos seguidos de doble vareta o doble punto alto. Fíjense ustedes, para hacer la doble vareta lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a cargar 2 veces nuestro ganchillo. Pasamos el lugar donde vamos a realizar el punto y se forman 4 bucles. Tomamos nuevamente hilo, lo pasamos por los dos primeros bucles y nos quedan 3. Tomamos nuevamente hilo, lo pasamos por los otros siguientes dos bucles. Nos están quedando 2 y tomamos hilo nuevamente y ya formamos nuestro punto doble vareta o doble punto alto. Entonces, vamos a hacer 2 más de este punto. Aquí tenemos el siguiente punto doble vareta. Hacemos otra doble vareta. Y ya terminamos con las 3 que teníamos que tejer. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos seguidos. Entonces, llevamos, hacemos un punto alto, hacemos otro punto alto y ahora terminamos con nuestro tercer punto alto. Ahora nos va a tocar realizar una cadena al aire. Luego hacemos otro punto doble alto seguido a esta cadena al aire. Otro punto doble alto y ahora vamos a realizar, terminando este punto doble alto, vamos a realizar 3 puntos altos tejidos. Entonces, tenemos un punto alto, tejemos el siguiente punto alto, otro punto alto y ya tenemos nuestros 3 puntos altos tejidos. Ahora nos toca hacer 3 doble vareta. Entonces, hacemos nuestra primera doble vareta. Ahora la segunda doble vareta. Y nuestra tercera doble vareta. Ahora nos va a tocar hacer un punto alto. Hacemos nuestro punto alto. Y ahora nos toca es halar la hebra más corta de las dos que venimos realizando. Y acá vamos a hacer un punto raso. Un punto raso. Bien. Entonces, acá nos va, vamos a ir cerrando nuestro anillo mágico, el centro del corazón. Pero antes vamos a realizar, vamos a dejar por acá y vamos a realizar la decoración. Entonces, tomamos nuestro ganchillo y vamos a tomar este hilito blanco, esta lana blanca. Vamos a pasarla por el centro allí de nuestra aguja y vamos a tomar nuestra cuenta roja. Ahora, ustedes recuerden, van a decorar sus detalles a gusto. Ya tenemos nuestra cuenta aquí enhebrada. Y vamos ahora a realizar nuestro corazoncito, fíjense. Nuestro lacito para decorar el corazón, fíjense. Dos lazaditas, pasamos nuestras dos lazaditas, una sobre la otra y luego hacemos nuestro nudito. Ya con esto tenemos formado nuestro lacito. Fíjense qué fácil es. Cortamos y nos queda nuestro lacito formado. Esto es por lo siguiente. Vamos a pasar la cuenta en el centro del corazón. Así nos va a quedar. Fíjense. Nos va a quedar hacia acá, hacia el centro del corazón. Y ahora sí, vamos a cortar el hilo que veníamos trabajando, con el que veníamos tejiendo. Y vamos a realizar, alar, perdón, nuestro hilo, el más corto que teníamos para cerrar el centro del corazón. Que es el centro del anillo. Entonces, alamos fuerte y ajustamos el centro de nuestro corazón. Y que es el centro de nuestro anillo. Nos va a quedar acá nuestra perlita sujeta. Vamos a seguir alando un poco más. Recuerden que van a alar el hilo que traen del centro del corazón. Del centro de nuestro anillo mágico para que nos quede justito allí nuestra perlita. De este lado nos va a quedar el lacito. Y ahora sí, vamos a tomar el punto donde hicimos nuestro punto raso. Y vamos a pasar por ese punto raso las dos hebras. Tanto la que veníamos trabajando, como con la que ajustamos el centro de nuestro anillo. Siempre traten de que todo quede bien ajustadito, al menos estos puntos que vamos a hacer. Entonces, fíjense. Sacamos las dos hebras por allí. Alamos para ajustar esas hebras. Y ya nos queda formado nuestro corazoncito. Aquí vamos a hacer un nudo para que no se nos venga la puntada. Tomamos las dos hebras. Y ya tenemos nuestro corazoncito terminado. Y ya las dos hebras juntas y ajustadas. Aquí lo que vamos a hacer es un nudo. Y así ya tenemos formada la lazada en la cual vamos a colocar nuestras llaves. Entonces, fíjense ustedes cómo nos ha quedado. De este lado se ve de esta manera. Y del otro lado, fíjense, tenemos ajustado ya nuestra perlita. Si gustan, como les dije, colocar un poquito de pegamento o ajustar con unas puntaditas de hilo. Ellas quedan seguras así. Si usted ajusta bien acá el anillo mágico, el cierre del anillo mágico que vendría siendo el centro del corazón. Ellas quedan muy bien ajustadas y no se corre el riesgo de que salgan de su sitio. Entonces, fíjense qué bello quedan. Por aquí tenemos ya otros terminados. Miren este tono. Aquí tenemos la perlita en la parte de detrás. Y de este lado queda el lacito. Tenemos este otro con este lazo atrás. Esta perlita de este lado. Estos también, fíjense. Esta perlita detrás. Y tenemos este con esta perlita aquí detrás. Y por aquí el lacito rojo. Entonces, este es el proyecto del día de hoy. Espero les haya gustado. Las personas que no se han suscrito a mi canal, se suscriban. De esa manera me apoyan y crecemos juntos. Y bueno, hasta una próxima entrega. Dios me los bendiga. Chao, chao.